Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Continuamos con más de la información preparada para este fin de semana, ya viernes 7 de diciembre y ahora en lo correspondiente, algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es el estado de Puebla. Y es que continúan con dignificación de espacios públicos en Coronango, con la finalidad de brindar espacios dignos a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Santa María Coronango, que dirige Antonio Teucli Cuaucle, continúa realizando diversas actividades de limpieza y obras en zonas como el campo deportivo Tepeyac, a través de trabajadores del área de servicios públicos, así como en la zona perimetral del tanque elevado de la sección 9A de Misiones de San Francisco, con acciones de limpieza. Mientras que en el Ameyal Acueclashclán, continúa los trabajos de obra que presentan ya un gran avance, por lo que en breve podrá ser disfrutado por las familias de Coronango. En otro de los temas, en otro de los municipios, toman protesta a consejos de participación social y de seguridad escolar en Xoxla, con el objetivo de estrechar lazos de trabajo con instituciones educativas. El presidente de San Miguel Xoxla, Ángel Flores Ramos, se reunió con padres de familia y directivos escolares para conformar los consejos de participación social y seguridad escolar. Al respecto, el alcalde ratificó su compromiso con la educación y subrayó que su administración pondrá mucho interés en la seguridad y calidad educativa de niños y jóvenes quienes representan el progreso del municipio. A esta reunión también asistieron regidores y autoridades municipales, además del coordinador regional de educación, San Martín Texmeluca, número dieciocho, Óscar Ojeda Bautista, quien fue encargado de la toma de protesta. Continuando con otro de los temas, dentro de lo sucedido en otro de los municipios del octavo distrito, investigan a doce hermanos por fosa encontrada con dos cuerpos en Juan Cebonilla. De acuerdo al portal en línea del periódico Central, los hermanos Fernando y Luis N. son investigados por el doble homicidio de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una fosa clandestina en el municipio de Juan Cebonilla el pasado martes. Y es que Fernando cuenta con antecedentes penales por haber asesinado a su abuela años atrás, por lo que estuvo recluido en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, CIAPA. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen si estos dos sujetos estarían imputados en la comisión del delito de homicidio de estas dos personas, localizadas en la fosa clandestina al interior de su antiguo domicilio. Hasta el momento, el cuerpo de esta mujer de aproximadamente 35 años permanece en calidad de desconocida, por lo que continúan las investigaciones de mujeres desaparecidas en la zona de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, Juan Cebonilla, Coronango y Cuauclán 5. Lamentables estos hechos sucedidos dentro de aquella zona. Pero pasando a otras notas, a notas más amables, realizan Feria del Maíz y las artesanías en piedra volcánica en San Nicolás de los Ranchos. En el marco de las festividades en honor a San Nicolás de Bari, el Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos que dirige Rodolfo Meléndez Meneses, en conjunto de la Dirección de Desarrollo Social a cargo de Fernando Clapanco Santuario, llevaron a cabo este 5 y 6 de diciembre la primera Feria del Maíz y las Artesanías en Piedra Volcánica, con la finalidad de promover el trabajo de los artesanos y productores del municipio. Encaminado a eso, pues ya tenemos previsto este tema cultural, y ahora sí que ha argumentado la fiesta patronal, pues nos tomamos la decisión de hacer la primera Feria de Maíces Criollos y Artesanías en Piedra Volcánica. Por su parte, el edil Rodolfo Meléndez resaltó que son verdaderas obras de arte las que elaboran los pobladores con piedra volcánica, pues indicó que cuenta con características especiales, por lo que hizo extensa la invitación para que visitan el municipio y adquieran alguna de las distintas artesanías que se ofrecen. Además, adelantó que para el próximo año, dicha feria se estaría realizando durante el mes de noviembre, en donde los visitantes podrán disfrutar más ampliamente de los derivados alimenticios del maíz. Esto apenas está siendo una prueba piloto, queremos que esta feria tenga la magnitud de otra fiesta que realizamos nosotros aquí en San Nicolás, y que es muy grande, muy bonita, que es la Feria del Chile en Hogada. Tenemos la fortuna de que nosotros contamos con piedra volcánica, que es una piedra con características especiales, y bueno, queremos que toda la gente se dé la oportunidad de venir y llevarse lo que es una artesanía, la verdad, yo lo digo abiertamente, una verdadera obra de arte. Sabemos que tenemos mucha visita de gente, sabemos que hay mucha gente que viene a visitar a la comunidad, y por ello estamos exponiendo ya esta feria que tendremos que programar en unos meses siguientes, probablemente para el mes de noviembre. Tenemos también la bendición de que en la región tenemos el mejor maíz de toda la región. Tenemos maíz amarillo, tenemos maíz azul, y bueno, la feria se va a tratar de que ya cuando se organice de una manera adecuada, vamos a invitar a la población a que disfrute de una salsa de molcajete con tortillitas hechas a mano del maíz de la región. Así es que bueno, San Nicolás los va a recibir con los bolos abiertos y esperemos que por medio de todos ustedes que nos hacen favor de llegar a todos los lugares, inviten a mucha más gente a llegar a San Nicolás de los Reyes. En más de este municipio destaca Edil, acciones durante primeros meses de gobierno en San Nicolás de los Ranchos. Con mucho gusto debo de transmitir que en los primeros días, como ya lo comentas, en todas las comunidades es difícil a veces ya empezar a hacer obra, pero desde esos primeros días nosotros implementamos el día del San Nicolás Limpio, así es que todo el ayuntamiento salió a barrer caries, a limpiar, a quitar adornos, también nos dimos a la tarea de asear zonas que en las orillas de las carreteras estaban muy sucias, se han recortado pastos y bueno ya eso a los primeros días. Ahora afortunadamente ya arrancamos obra, ya está la obra del bacheo en la calle principal, ya se pintó la presidencia en sus laterales también y bueno ya lo había comentado, ya en unos pocos días vendrá la iluminación por captación solar que eso nos va a traer mucho, mucho ahorro porque pagamos nosotros una gran cantidad de luz, así es que esto es un proyecto sustentable con energías renovables, lo que casi en ninguna población se ve en San Nicolás ya lo vamos a ver. Vamos a aprovechar esa luz solar para que podamos ahorrar también a la vez y eso es una de las tantas cosas que ya empezaron a caminar, pero vamos muy bien, vamos muy entusiasmados y siempre les he dicho vamos hasta con toda ilusión de hacer un excelente trabajo por nuestra comunidad. Cambiando de información y de municipio, choque frontal en zona del aeropuerto de Oaxotzingo deja un muerto y un lesionado. La tarde de este jueves se registró una intensa movilización por parte de federales, estatales y paramédicos del aeropuerto así como del municipio de Oaxotzingo, tras el reporte de un choque entre dos unidades sobre el boulevard aeropuerto, arribando a este lugar los cuerpos de emergencia que brindaron atención al conductor de una camioneta de color guinda a quien reportaron como grave, mientras que del chofer de una camioneta de la empresa La Zarza ya nada pudieron hacer puesto que habría muerto al momento del impacto y quedar entre los fierros retorcidos de la unidad, por lo que bomberos del aeropuerto apoyaron en las labores del rescate del cuerpo y se solicitó el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de cadáver, otro de los accidentes que se ha registrado en menos de un mes dentro de aquella zona del aeropuerto de Oaxotzingo. Pero para ir finalizando con nuestra información, autoridades de Oaxotzingo realizan encuentros con empresarios de la región con el fin de continuar detonando la inversión, promover el empleo y trabajar en pro del desarrollo del municipio. Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Oaxotzingo, encabezó en esta semana una serie de reuniones de trabajo con más de 200 empresarios, industriales y comerciantes de la región, del que fue el primero de varios encuentros previstos con estos sectores para mantener una agenda de trabajo a la que se le dé seguimiento constante en pro de la obtención de resultados concretos. En dichas reuniones realizadas a lo largo de dos días se realizaron acuerdos en materia de seguridad, protección civil, ordenamiento territorial, generación de más y mejores empleos y el desarrollo integral del municipio, ante lo cual Alvarado Juárez manifestó a los asistentes a esta reuniones la voluntad de su administración y de su equipo de trabajo de consolidar la industria y comercio creciente en Oaxotzingo. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de una de estas reuniones de trabajo realizadas durante días pasados en esta semana por parte de las autoridades municipales de Oaxotzingo y del cual, pues bueno, también dentro de lo que es este municipio, les recuerdo que este sábado alrededor de las seis de la tarde se estará realizando lo que es la inauguración de la Feria Navideña de la Sidra en este mismo municipio de Oaxotzingo, en la explanada municipal Fray Juan de Alameda, así es que, pues ya lo sabe, asista, conozca los diferentes stands, los diferentes expositores que estarán dentro de esta Feria de la Sidra Oaxotzingo 2018 y por supuesto también disfrute de los diferentes activos, atractivos y actividades culturales que se estarán desarrollando desde este 8 de diciembre hasta el primero de enero de 2019. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, les recuerdo que nos siga a través de redes sociales, ahora principalmente, nos encuentra como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook, para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas. Mi nombre es Omar García, lo estaremos esperando con más información en la siguiente semana. Por lo pronto y por lo tanto, esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.